¿Cómo están gente de YouTube? También hay que tener un nuevo video para el canal Hoy estamos con... ¿Ya empezó este web? Sí, ya empecé Hoy vamos a jugar Piedra, papel Piedra, papel o tijera Y el que pierda Se recibe un guantazo Esto será de mi suerte Esto de goma En... ¿En dónde? ¿En dónde se va Gózul? ¿A dónde nos vamos a pegar que pierda? En la roca ¿A dónde? En la ñoca Ah, esto En la cabeza Bueno ¿Tú quieres agarrar algo de la suerte? Ya vamos allá Esperen un tantito Bueno, miren Yo me elegí esto de la suerte Yo me elegí esto de la suerte Es una cadabela Y yo este santito Que es nuestro señor Sí Bueno, ya vamos ahí De mi suerte Ahí está el mío Esto lo vas a dejar ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Piedra, papel o tijera Banchito Tomale Oye ¿Qué le haces a Dios, pobre? Bueno, ahora va a reír ¿Empezamos despacito? Sí, despacito Ok, ok Ok, ok A ver, a ver Piedra, papel o tijera ¡Ja, otra vez! Le gané otra vez Eh, hice así Es lo mismo Deja esta coña Bueno No, no, este es tramposo Estaba bien Tú, bueno Bueno Despacito Empezamos ¿Qué le haces a Dios? ¿Qué le haces a Dios? Te vas a moler Con Te va, te va Te va Te va Tiempo 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 No se va a la francha Chicos, ahora voy a comentar en 3, 1, 2, 3. Me ha sido un guantazo. Tierra, pásale pijeras. ¡Toma! ¡Tenga! ¡Sí, se va a medirlo! ¡Va! ¡No te has mutido! ¡Sí, suébre! ¡Eh, suébre la dedo! Tierra, tierra. A ver, la tijera. ¡Eh, ven, ven, ven! ¡Vente pa' acá, vente pa' acá! ¡Oh, oh, boom! ¡Eh! ¡Eh, jiji! ¡Va! ¡No, no, no! ¡No te has balado ninguna! ¡Ven! ¡Se me ha robado! ¡Tengo que ir! ¡Para, para! ¡Ven! ¡Ah, cierto que no estoy aplastando el señor! ¡Yi, yi, yi, yi! ¡Ey! ¡Oye, basta! ¡Oye, basta, basta! ¡Oye! ¡Ay, sobe! ¡Ey, yi, yi! ¡No tienes que ir a la derecha! ¡Va a la señora debo! La última es extrema. La última es extrema. ¿Qué es esta? Espérate, yo le voy a decir algo. Señor, lo creo en usted. No, en usted no, creo en él. Tú no me servirás la fuerza. Dejemos los dos petos atrás. Quiero en ti, yo puedo ganar. ¿Te gané? No. No, es que ya está. Ya está, ya está, ya está. Esa es extrema. No, de una. No, esperado. Chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. No, ¿por qué se ha terminado? Nos vemos en la próxima. No, no, no. ¡Adiós! No vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡No!